Hola compañeras y compañeros, bienvenidos a nuestro nuevo canal de Miss Nubia. Si no te has suscrito a este nuevo canal, aprovecha y hazlo. Dale también a la campanita para que te sean notificados los videos cuando yo los esté subiendo. Vamos a dar a la apertura a nuestra ficha pedagógica de la semana 13 con las compañeras de Régimen Sierra con el tema Creando un Instrumento Musical. Este es para el grupo de 4 a 5 años. Con Sierra recordemos compañeras que solo venimos trabajando con lo que es agenda y las actividades por motivo de que nos encontramos trabajando con costa, con los tres niveles y el tiempo no nos alcanza para poder trabajar también con ustedes. Empezamos. Para esta semana, ustedes podrán observar en nuestras actividades por día que el lunes lo tengo como fiestas de Quito. En la ficha que está en los lineamientos que se entrega al padre de familia y lo que tenemos de guía nosotros los docentes, está que esta ficha se la empieza a trabajar a partir del 7 de diciembre. Me imagino y deduzco que es por fiestas de Quito. Entonces, por ese motivo, ustedes van a ver que en esta ficha vamos a trabajar a partir del martes 7 de diciembre. Para estas actividades estamos tomando las fichas que vienen también con varias ideas. Para las docentes estamos tomando y de pronto tal vez nosotros vamos aumentando un poquito más para introducir algún tema específico por día. En el primer día tenemos jugando con mi cuerpo. Con esto de aquí, con este tema, pues van a ser los sonidos que vamos a producir con nuestro cuerpo, con cada parte de nuestro cuerpo. Y más que todo, vamos a trabajar también lo que son partes del cuerpo, aprovechando este tema en específico. Van ahí, vamos a ver lo que es golpearse estómagos, piernas. Vamos a crear secuencias simples de sonidos. Vamos a escuchar. Miren, aquí tenemos las actividades. Entonces, algunas, la mayoría son de la ficha. Pero ya nosotros acá entonces empezamos a presentar, aquí dice, presentar láminas del cuerpo humano y explicar sus partes. Conversar sobre el cuidado que debemos dar a nuestro cuerpo humano. Aquí tenemos juegos en línea del cuerpo humano y para actividad, pues, donde está el cuerpo humano. Y vamos a poner encima cada parte que, donde corresponda. Para lo que es el día miércoles 8 de diciembre, tenemos nosotros identificar sonidos. Vamos a escuchar sonidos de instrumentos musicales. Para esto, vamos nosotros a reconocer el instrumento que produce cada sonido. Vamos también a solicitar que el niño nombre el instrumento cuando escuche su sonido, o sea, que comience ya a reconocerlo. Quiere decir que esta actividad no va a quedar ahí nomás, se vio el video y ya terminamos, ¿no? Esto es una y luego podemos otra vez para ver que el niño logre captar lo que nosotros queremos que por ese día ellos aprendan. Sí, vamos a crear un ritmo musical con todos los miembros de la familia. Aquí va a intervenir la familia si están en casa. Si no, pues, entonces vamos a realizarlo con los compañeros de clase. Vamos a crear un escenario para la orquesta. Ya sabemos, sea en la escuela o sea en nuestra casa. Vamos a seguir instrucciones, fortalecer rutinas. Aquí vamos nosotros a aprovechar en presentar lámina del numeral 2. Hemos venido trabajando el numeral 1. Vamos en este momento a dar espacio para introducir nuestro numeral 2. ¿Qué queremos? Que reconozcan el número, número cantidad. Que realice porque ellos en estos años, pues, aparte, muy aparte, que nosotros le hacemos hacer en puntitos, que no nos corresponde los trazos tanto, sino destrezas como rasgado, trozado, técnicas, aplicar en nuestro numeral. Vamos avanzando un poquito más. Y aquí también tenemos juegos de live worship, donde se trabaja con el numeral 2, donde ellos van a contar. Aquí tenemos nosotros las fichas del número 2. Van ellos a seleccionar imágenes solo donde estén dos elementos. Y van a dar por terminado un momento que ya hayan seleccionado los que ellos crean donde habían dos elementos. Muy bien. Entonces, estas actividades, vamos a dar dos palmadas. Podemos buscar varias actividades que podemos hacer o que el niño busque dos elementos. Pero como vamos a ir trabajando poco a poco, no es que vamos a matar el número 2 solo en una semana. Vamos a seguir trabajando otras semanas. Entonces, vamos poco a poco trabajando hojitas con ellos. Aquí también hemos puesto otra hojita donde están de las partes de la cara, donde los niños tienen que completarla. Para el día que tenemos aquí, el 9 de diciembre, vamos a trabajar, vamos a poner los dos materiales que nos recomiendan. Otras veces hemos tomado uno, pero como es elaboración de instrumentos musicales, Entonces, vamos nosotros a trabajar tanto con palo de lluvia, el material. Aquí este es un video de YouTube de una compañera que realiza esa actividad y la va explicando detalladamente. De pronto, en las fichas del ministerio, tal vez nos quedamos en duda porque está un escrito y van leyendo. Pero aquí ella va explicando cómo se lo va a realizar este palo de lluvia, que viene a ser un instrumento musical. Aquí vamos a ver los materiales que va a solicitar, como silicona, enteja o arroz, pinturas o materiales decorativos. Aquí vamos viendo clavos, palos, lápiz, tijeras, pinceles. Aquí se dejan todas estas actividades para que el papito o la docente, una vez que haya revisado, pues podamos ejecutar la actividad con toda la tranquilidad y sabiendo que vamos a hacer algo como lo que nos están pidiendo, nos están solicitando. Vamos a contar también los materiales de palos de lluvia para la realización. Y ahí estamos también trabajando con los números. Aunque no hayamos visto más números, estamos en conteo que a ellos sí les corresponde. Estamos en contar números. Van a discriminar sonidos. Discriminar sonidos. Y acá tenemos un video para lo que es una coreografía que van a realizar con lo que es palo de lluvia. Otra cosita que tenemos aquí también es que vamos a introducir nuestra vocal A. Podemos utilizar las actividades que mi nubia está compartiendo o ustedes pueden buscar o adecuar el material que piensen que sus estudiantes puedan realizar. Por lo general, ellos trabajan mucho, mucho, deben trabajar destrezas con técnicas grafoplásticas. Aquí tenemos el numeral 2 y también tenemos la vocal A, mayúscula, minúscula, pasando por los puntos. Para el último día, que tenemos el día viernes 10 de diciembre, para nuestros compañeros de régimen Sierra, tenemos el rondador mágico. Tenemos asimismo una explicación, no la explicación de material de recursos, de reciclaje, sino una explicación en YouTube, cómo lo van realizando esta actividad. Esta actividad la van a encontrar en la primera parte de este video y luego ya comienzan a ser otros instrumentos. En la primera parte vamos a ver cómo elaboran el rondador con tubos de papel higiénico. Aquí tenemos tres tubos de papel, cinta adhesiva o scotch, hojas de reciclaje, marcadores cortadas. Acá tenemos cortar, cortar por la mitad, acá se nos va a cortar por la mitad los rollos de papel, cortar las mitades en distintos tamaños. Vamos a enrollarlas y pegar los extremos con cinta adhesiva. Vamos a dibujar pequeños círculos, vamos a pegarlos. Miren, aquí están todas las indicaciones y más que todo lo van a complementar. Podemos leer primero las actividades y luego ver el video. Y ahí ya vamos teniendo la idea de la elaboración de lo que es el rondador, si mal no me equivoco, el rondador mágico. Vamos a discriminar sonidos utilizando diferentes instrumentos musicales que requieren sonidos en casa. Vamos a realizar música con instrumentos elaborados con material de reciclaje. Vamos a aprender aquí la vocal A. Aquí hay un video, vamos a aprender por medio de esta canción, una cancioncita de esta vocal. Vamos a utilizar el rondador para cantar, vamos a utilizar nuestro instrumento musical que se ha elaborado. Y así pues van a realizar el juego en línea. Aquí también es un juego en línea donde están las vocales y estamos aprovechando pues, viendo de acuerdo a las actividades que estamos incorporando, vamos también nosotros a ir viendo qué hojitas le ponemos a realizar. Sabemos bien que siempre nos han dicho que las hojitas no serán hojas o pocas hojas, pero en sí esto también ayuda a nuestros niños. Muy aparte que ellos también están realizando sus experiencias con juegos, están aplicándolo. Y un complemento como para sellar que tenemos nosotros es aquí lo que es los materiales con las hojitas que ellos van a hacer. Acá tenemos pues nuestro archivo, el archivo que se envían a nuestras compañeras. Y van acá, aquí tenemos lo que son las partes del cuerpo. Ellos van a recortar, vamos a pegar en otra hoja lo que es las partes. Aquí tenemos la cabeza, entonces vamos a recortar y pegamos sobre dónde está la cabeza, dónde está el tronco, dónde están para poner la ropa interior, el bikín, las piernas, los pies, las manos. Aquí tenemos y vamos completando pero en otra hoja, recortamos las imágenes. Aquí van a completar la cara de la niña. O sea, qué le hace falta, los ojitos, dos ojos, ahí estamos con números, una nariz, ya hemos visto el número uno, una boca, cejas, dos cejas. Vamos a completar, luego coloreamos o podemos pegarle la nita también en el cabello de la niña. Y así también tenemos lo que corresponde a nuestro niño. Lo mismo vamos a trabajar con él. La otra actividad, pues aquí está de encerrar, aquí está el número del dos, está un número grande. Vamos a encerrar acá abajo, solo donde hayan dos imágenes. Y en los puntitos que están dentro del dos, aquí en los puntitos que están dentro del dos, primero vamos a pedir al niño que pase con su dedito sobre los puntos para ir trabajando. Aquí recordemos que aquí hay un bastón y luego tenemos una línea horizontal. Aquí estamos realizando trazos. Luego que ellos hayan hecho eso, pues nosotros podemos pegar papel trozado. O si quiere, la maestra puede pedir otra técnica, de repente rasgado, o quiera bolitas, o quiera pegar otros elementos sobre los puntos que están en la parte de adentro del numeral dos. Este es el dos. Luego tenemos acá, otro día trabajamos así mismo el trazo de completar los números, como indica el dos, dos conejitos. Siempre que haya animalitos o figuritas, tratemos de colorearlas. Siempre y cuando estén, aquí está el nombre, aquí dice dos conejos, la cantidad y qué animalitos son. Acá van a pasar en los puntos, realizando bastones y líneas horizontales. También acá tenemos la letra A, podemos aquí decorar, podemos trabajar en las letras A grande, en la mayúscula y en la minúscula. Ahora, coloreamos a la araña y trabajamos trazos, como realizamos esta letra mayúscula. Recordemos que los niños pequeños, pues por lo general siempre van a trabajar con las letras imprentas, no manuscritas, aunque luego se les pueda ir enseñando, pero no obligatoriamente a ellos les corresponde eso. Encuentra y señale los objetos cuyos nombres empiecen con la vocal A. Aquí tenemos y acá también terminamos reforzando. Entonces, compañeras, compañeros, este es el material que Miss Nubia está compartiendo. Si no se han suscrito al canal, a este nuevo canal, aprovechen porque siempre estoy subiendo semana a semana fichas lo que es de las actividades de agendas, planificaciones y actividades para lo que es de régimen sierra con actividades actualizadas a la del año pasado. Y lo que sierra, pues estamos trabajando, como vuelvo y repito, solo con agendas y actividades. Espero que cuando ustedes observen estos videos, aprovechen la explicación porque aquí doy toda la explicación de vida y puedan ustedes entender en qué consiste cada actividad que va plasmada en esta agenda. Eso es todo, compañeras. Espero todas se encuentren muy bien. Muchas bendiciones a todos.